Hola para todos, ¿cómo están? El día de hoy, Tita en tu cocina, para el día de hoy vamos a hacer una deliciosa salsa de ajo, los ingredientes son los siguientes 7 cabecitas de ajo, yo les quito esta parte, el corazón, porque pues esto lo llena uno de gases, lo picamos bien, hoy si me puse guantes porque esto le agarra un olorcito fuerte en las manos, entonces todo va a la licuadora, yo aquí había adelantado algo, 2 huevos, todo lo licuamos, aquí ya hemos triturado el ajo, y disuelto los huevos, aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a echarle un chorrito de vinagre blanco, pimienta al gusto, una cucharadita de sal, aquí vamos a tomar la cucharadita de sal, Bueno, poco a poco vamos mirando acá con nuestra espátula, revisamos, ya va espesando, seguimos echando el aceite, listo, terminada nuestra deliciosa salsa de ajo, miren esa consistencia tan deliciosa, miren, si te gusto esta receta, suscríbete en mi canal, dale like, dedito arriba, chao chao